Música Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo sin ver el sol Música Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor Tengo un amor que es una celda, una prisión Me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en su amor Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en su amor Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor Tengo un amor Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Amor Me desespero y no tengo valor Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor Gracias por ver el video